Hater si ven esto no me tiren hate. Si lo hacen lo bloqueo y además no me pongan restricción de edad. Bajen el volumen y comencemos con el video. ¿Por qué tú fuiste el signo de más? Yo me sentía muy equis. Espera, ¿era un chiste matemático? ¡Ay, me vuelves loca! ¡Ay, no seas tan cuadrada! ¡Ay, no seas tan cuadrada! La piratería no es un crimen serio piratear canales de television acordando a leyes de derecho de autor. Para más información visita www.frecuencialatina.com ¡Apaga tu tele! Por favor no estés sordo ni ciego. Te dijimos que apagues tu tele y aún no lo hiciste. Por favor te lo repito, apaga tu tele. Los criminales están prohibidos en frecuencia latina. Frecuencia latina está hecha para peruanos buenos y no criminales como tú. Si no apagas tu tele te vamos a asustar y nunca podrías dormir. ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele! Los brazos nuevos morir. El bleeding de vuelo sea marrón. Gracias por ver el video.